Saludos amigos, en conmemoración de la aparición del nuevo Nokia 3310 versión 2017, Facebook ha sacado en su zona de juegos el juego Snake o Serpiente de los Nokia clásicos. Así que vamos a ver cómo funciona, nos dirigimos a Facebook y seleccionamos un contacto con quien queramos jugar, por ejemplo yo aquí tengo ya este y me voy directamente a este botón de juegos y busco directamente en Snake, pulso jugar y empezará a cargarse el juego. Aquí he hecho alguna partida y vamos a ver cómo funciona el juego, pulsamos en jugar y aquí elegimos la velocidad que queramos, aquí también hay algunos huevos que se pueden desbloquear pero me imagino que tendrás que ir pasando los niveles. Vamos a empezar a jugar un poquito y aquí nos aparece la interfaz, como veis tenemos aquí los botones de dirección con el que poder empezar el juego, manejar el juego, vamos a ver. Y como veis pues es muy sencillo, sirve para cualquier dispositivo Android o IOS, como veis ahora no la puedo capturar, vamos. Y aquí veis que arriba van sumándose los puntos, vamos a ver. Como veis la serpiente cada vez se va haciendo más grande. Bueno pues creo que con esto puedo serviros para saber cómo poder jugar. Espero que os haya gustado el vídeo, no olvides darme un me gusta, suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales. Un saludo.